En exclusiva, La Bella Cat confirma que prepara una colaboración con Belinda. Ambas ya planean el tema con el que prometen sorprender en la escena musical, de la mano de una polémica letra. Ay, con Beli, ahí se vienen cositas, se vienen cositas. ¿Se viene una colaboración pendiente? ¿Sí? Sí. Bueno, ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, así que pues ya, nada más falta que nos juntemos en el estudio porque me dijo que entre las dos la vamos a componer. Ella ya trae como la idea, pero ajá, o sea, me dijo vamos al estudio, ahí terminamos de componer y todo, entonces me emociona mucho ese junte, la verdad, porque ella es una chica como muy fresita así y yo soy como más extrovertida, ¿sabes? La reggaetonera da pistas de cómo se llamará la canción. Es un nombre en francés, eso sí te lo puedo adelantar, el nombre es una oración en francés, tiene que ver con algo petit, así que, de verdad, de verdad, pero no podemos decirle completo el nombre. ¿Con qué petit y de qué parte del cuerpo? Ah, bueno, ustedes tienen que esperar la colaboración para que entiendan de qué estamos hablando. Yo le dije que vamos a hacer un pop o un reggaeton y obvio, o sea, me dijo vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú y le dije ok, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo hago, yo me encargo de lo que sabe hacer Bellacato. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi.